¿Cómo se sabe mi sensación? La dependencia indicó que los mensajes detectados se ofrece recuperar cierta cantidad de dinero del impuesto sobre la renta ISR, para esto pide verificar si el nombre del interesado se encuentra en una lista ubicada en un portal de Internet en él. ¿Cuál se solicita llenar un formulario con datos personales? Díganle que soy el presidente AML o se queja de burocracia del IMSS. Detalló que se ha identificado este tipo de incidente con empresas comerciales de renombre, donde ofrecen la devolución de dinero por supuestas promociones. La Policía Federal acotó que las principales afectaciones identificadas son el robo de información, así como la infección de un código malicioso que perjudica principalmente a sistemas operativos de equipos de telefonía celular. Piden investigar posible financiamiento de Maduro AMLO por lo anterior. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recomendó el evitar abrir ligas desconocidas, así como descargar archivos adjuntos principalmente de remitentes desconocidos, además de no proporcionar datos confidenciales en sitios de dudosa procedencia y evitar la difusión de estos mensajes en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!